Bueno, buenas tardes, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con otra de las charlas virtuales de Batista Viajes. Es un placer para nosotros estar en contacto con todos ustedes todos los martes y jueves a las 4 de la tarde hora de Uruguay. Recordemos un poquito, Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay y un tour operador, por lo que a través de las agencias de viajes de otros países de Latinoamérica se pueden contactar con nosotros, como pasa en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, en México, en Colombia, etc. Así que vamos a comenzar, sé que hay gente de Furlong Fox en Buenos Aires, gente de Susana Píriz en Rosario Santa Fe, gente de Alto Vuelo e Interturza en Asunción, un otro de Córdoba también, me han comentado, así que bueno, tenemos mucha gente que nos sigue. Y antes de comenzar con la charla de Japón, quiero contarles que ya está, a pedido de mucha gente que quería ver nuevamente la charla de la historia de Rusia, parte 1, ya está en este momento colgada en nuestro canal de YouTube, por lo tanto sugiero que entren al canal de YouTube para que puedan ver e incluso suscribirse. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a comenzar con la charla de hoy que trata sobre Japón. Es sobre un viaje a Japón, no es sobre la historia de Japón, pero sí, como saben, en mis charlas pongo mucho de historia, de cultura, de anécdotas, porque hemos ido en varias oportunidades. Y acá estamos viendo lo que es el mapa de Japón, que es el archipiélago que se encuentra en el océano Pacífico, en el este del continente asiático. El archipiélago se encuentra, digamos, tiene límites marítimos con Sur Corea, aquí en esta región, acá con Nor Corea, con Rusia, toda esta región de Rusia, al norte también, con esto que está en amarillo, son las Islas Puriles, luego también viene la isla de Sahalín, al sur otras más, o sea que es un archipiélago, es unas islas. La isla principal se llama Honju, que es toda esta que está acá, es la más grande, la más importante, la que tiene la mayor cantidad de población, bueno, de todo punto de vista, histórico, cultural, económico, es por supuesto el corazón del pueblo japonés. Pero hay otras islas importantes, como aquí en el norte, que está Hokkaido, cuya capital es Sapporo, un lugar también muy importante en el norte de Japón, acá durante el verano mucha gente va porque es un clima muy agradable, de montaña, etc. También en el invierno hay pistas de nieve, o sea, se puede esquiar, etc. En el caso de, además de Honju, como les decía, tenemos estas otras dos islas, que son Shikoku y Kyushu. Entre estas cuatro, digamos, están los prácticamente 140 millones de habitantes que tiene Japón, en un territorio que no es tan grande, son 350.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero tomen en cuenta que una gran parte del territorio japonés es montañoso, volcánico, está en la línea de fuego del Pacífico, por lo tanto, sus porciones de tierra cultivable y el lugar donde pueden estar es mucho menor aún. De ahí lo que todo el mundo habla desde hace ya mucho tiempo, que es el milagro japonés. Yo voy a hablar un poquito de historia antes de entrar a mostrar algunas fotos, que las primeras fotos lo que hablan es de la cultura japonesa. Cada una de ellas me va a dar pie para contarle cosas sobre Japón. Incluso algunas que son del momento actual, de cómo Japón supo manejar la pandemia de una manera completamente diferente a como lo hizo China, siendo que lo tiene al lado. O otros lugares de Asia, quizás junto con Corea del Sur, los países que mejor manejaron, y Taiwán también, junto a los países que mejor manejaron el tema de la pandemia, del coronavirus. Por lo tanto, en el caso este de Japón, esta isla, este archipiélago, los primeros momentos que podríamos decir de que se conoce del poblacionamiento de estas islas, tienen que ver sobre todo con la influencia de China. Cuando nosotros hablamos de Asia, hay civilizaciones que son civilizaciones madres. La civilización del Lejano Oriente, que como yo he hablado en muchas oportunidades, en otras charlas, le digo, están los países en el Lejano Oriente, están los países que comen con palitos o los países que comen sin palitos. Ahora es diferente, ahora todos comen con todo. Pero en su momento era Japón, Corea, cuando era una sola Corea, Japón, Corea, China y Vietnam, los países que comían con palitos. Y Camboya, Laos, el Reino de Siam, que hoy en día es Tailandia, la antigua Burma o Birmania, que hoy en día es Myanmar, no eran así. O sea que el sudeste asiático y Filipinas tampoco. Por lo tanto, se comía con la mano. Esa diferencia viene de la mano étnico, posteriormente cultural, religioso, etc. La civilización madre del Lejano Oriente es China. Y mucho de lo que sabemos de Japón viene de China. Lo que quiere decir que luego, como han hecho durante el siglo XIX y siglo XX, en épocas modernas, ellos lo hayan perfeccionado, mejorado y desarrollado. Un ejemplo les doy. Un japonés viaja a China, toma un periódico y no puede entender nada de lo que está escrito. Con los ideogramas, que es como ellos entienden, como ellos escriben. Cuando un chino viene a Japón, sin saber nada de japonés, toma un periódico y puede leer perfectamente o casi perfecto lo que el periódico está diciendo. Un japonés que estudia filología, tiene que sí o sí hablar el idioma mandarín. Tiene que saber de China. Por lo tanto, es muy importante esto a tener en cuenta. Las grandes influencias. China ha tratado de conquistar a Japón durante muchas oportunidades y siempre ha fallado. Ha fallado en épocas históricas de las distintas dinastías que dominaron China durante prácticamente dos milenios. No obstante, el desarrollo japonés viene de la mano de influencias de China. En el caso de la religión, toma la religión budista que viene de China, la religión, el sector que conocemos como el gran vehículo. Y por otro lado, tiene su propia religión, que es el Shintoísmo, que después voy a hablar. Ahora quiero detenerme en un hecho particular. Que a Japón lo cambia drásticamente y que es en lo que quiero destacar para entender el Japón moderno, que es el Japón que nos asombra, el Japón que a todo lo que hemos ido a Japón, quedamos realmente enamorados con su sociedad, con un montón de cosas que ahora voy a desarrollar durante la charla. Hasta el siglo XIX y hasta prácticamente la época de 1860, 65, 70, o sea, hace 140 años atrás, Japón era un país atrasado que se dividía en shogunatos, lo que vendría a ser un sistema, la organización que tenía era un sistema feudal. El shogun era el que regía, era el príncipe, y un conglomerado de shogunes elegían al emperador, que lo habían sacado de por medio la época imperial durante 400 años. No quiero dedicarme tanto a esa época, quiero dedicarme al Japón a partir de lo que se llama la restauración o la modernización de Japón, Meiji, la restauración Meiji. Eso se produce en esta fecha que decía 1860, 65, 70, y lo que hace es ayornar completamente a Japón a un estilo prácticamente moderno europeo, a diferencia de lo que ocurría con el resto de Asia. Japón sale al desarrollo moderno, toma las revoluciones industriales que habían sucedido en la Inglaterra, sobre todo después de la segunda revolución industrial, Japón toma lo mejor de esa parte y lo instala en su país. Y traslada la antigua capital de Japón, que era Kioto, que se encuentra aquí, estoy mostrando con el cursor acá, Kioto, la traslada a Tokio, que es la misma palabra al revés, pero no significan lo mismo. Traslada la capital de Kioto a Tokio. Quiere decir que Tokio es la capital moderna de Japón. Incluso anteriormente a Kioto, también muy cerquita de acá, estaba Nara, que era una antigua capital. O sea que el Japón de los yogunatos, el Japón antiguo, quedó atrás con la restauración Meiji. No obstante, las costumbres, muchas de las costumbres de toda la civilización japonesa, siguen vivitas y coleando hasta el día de hoy. A partir del siglo XX, todo esto cambia. Por lo tanto, ahora voy a comenzar a mostrar las fotos y cada una de ellas me va a dar pie para comentarles a él. Acá tenemos la religión que es autóctona de Japón, que es el sintoísmo. El sintoísmo es distinto al budismo. Se calcula que un 50% de la población japonesa sigue a la religión sintoísta y otro 50% a la religión budista. Sin embargo, muchos de los japoneses festejan y celebran ambas religiones. Por lo tanto, se produce un sincretismo entre ambas y entre su manera. Y acá un detalle que me va a dar pie para hablar de algo, y con el tema de la actualidad. Cuando escuché, en varias oportunidades, decir cómo Japón puede no haber decretado la cuarentena general, cómo puede hacer eso, bueno, miren algunas características y tomen en cuenta lo que nos están recomendando nuestros gobiernos y los científicos expertos en los días de hoy. Los japoneses no se saludan con la mano. Desde siempre se saludan, como estamos viendo en la foto, con una reverencia. Los japoneses, desde siempre, dejan sus zapatos fuera de su hogar. No entran a su casa con los zapatos. O se ponen unas pantuflas, o directamente descalzos, van por el tatami, el tipo de piso que tenían en sus casas antiguas, y hoy en día, en las modernas, tampoco entran con sus zapatos. Los japoneses, y ustedes, los que fueron a Japón lo saben, cada vez que se toman un taxi, o un autobús, o un tren, todos los choferes, pilotos, están con guantes. Todos se protegen con guantes para la higiene y el estar bien vestidos, muy prolijos. Todas las personas que trabajan con comida, desde siempre, en cualquier tipo de restaurante, o kiosco, o lo que sea en Japón, todos usan guantes descartables. Entonces, usan guantes descartables. No, no ir, ay, perdón, y lo más importante, todos los japoneses se ponen máscaras cuando salen, cuando ellos están con algún tipo de, por ejemplo, cuando tienen un resfriado, para no contagiar al otro. Entonces, de esa manera, ellos estaban preparados para algo como la pandemia, el coronavirus, de una manera muy especial. Acá estoy mostrando una foto sobre la otra religión, que es el budismo, que se encuentra, esto es Kamakura, se encuentra al sur de Tokio, y es un lugar realmente muy bonito. Otro de las cosas interesantes es el yogún. El yogún, como comentaba anteriormente, era el príncipe, el señor feudal, el que tenía sus tierras, el que tenía la demarcación de todo esto, realmente muy importante. El yogúnato termina con la restauración Meiji, termina en el antiguo Japón, que estaba encerrado entre sus fronteras, y Japón se abre al mundo occidental, sobre todo a los británicos. Recordemos, durante el siglo XIX, la nobleza japonesa había enviado a sus hijos a estudiar a las universidades de Inglaterra, muchos años antes, que esto fuera un denominador común en todo el planeta, ¿verdad? Acá tenemos otro de los personajes que a veces se comenta, ¿cuál es el ninja? ¿Qué diferencia con un samurái? ¿Qué diferencia con un yogún? En el caso del yogún, ya dije que era el señor feudal. El señor feudal tenía dos, tenían sus guardianes, que eran los samuráis, pero también tenía, cuando tenía que arreglar asuntos, digamos, un poco entreverados o sucios, a estos hombres que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, que conocemos como ninja, siempre vestidos de negro. En las islas de Okinawa, en el sur de Japón, cuando no podían defenderse con armas porque no tenían contra las invasiones, sobre todo de la provincia de Fujianen, lo que hoy en día es China, inventaron la defensa con la mano, que es lo que significa el karate. Karate-do es inventado en el archipiélago de las islas de Okinawa, al sur de Japón. Una de las artes marciales que más se han expandido en todo el planeta. Y en Japón se estudia, no solamente como un arte marcial, desde un punto de vista de condición física, sino también como un estilo de vida completamente. Y los cinturones, como saben los colores, hasta llegar al cinturón negro, que es el que tiene más valor. Otra de las cosas que se sabe poco de Japón, o mejor dicho, que se sabe mucho de Japón, pero que se malinterpreta, es la geisha. La geisha de ninguna manera es una prostituta. La geisha cumple otra función que no tiene nada que ver con la prostitución, que es el entretenimiento. Es muy difícil de entender en términos actuales y sin conocer la sociedad japonesa, para que a ver cuál era la función que cumplía. ¿Cómo era que entretenía? Tenía que saber bailar, tenía que saber cantar, tenía que vestirse de una manera especial, y generalmente eran solteras. Es verdad que en los lugares donde sí existía la prostitución, las geishas hacían de teloneras, digamos, de entretener al cliente mientras esperaba o iba a atenderse con la prostituta. Algunas geishas sí hacían eso, pero no eran ellas las prostitutas. Una cosa muy importante en Japón, que es el arte de nikebana. El arte de nikebana es el arte de los arreglos florales. Los arreglos florales son realmente fantásticos y vienen de la mano de la época, también de la falta de espacio. Durante mucho tiempo, para cuando se le introduce el budismo a Japón, ellos tenían que rezar o con una flor de loto o con algún tipo de flor para rezarle a Buda. Entonces los santuarios, que no eran muy grandes, se llenaban de flores y no había manera de poder solucionarlo. Hasta que un monje, en el siglo XIX, comienza a realizar arreglos florales como símbolo de lo que la gente llevaba a esos altares. Esto que comenzó como una cosa menor, terminó siendo muy importante y para que tengan una idea, y aunque le parezca mentira lo que le voy a comentar, hay arreglos de ikebana que pueden costar más de 100.000 dólares, un millón de yenes. La moneda de Japón es el yen y sale a más o menos un dólar son 100 yenes. Tomen en cuenta que puede haber, ¿por qué? ¿Quién las compra? Bueno, son regalos empresariales porque el ikebana lo que sustituye a lo que el japonés quiere decir. El japonés, al igual que el chino, pero sobre todo el japonés, es extremadamente tímido, es una sociedad que tiene mucha rigidez en muchos aspectos de su vida con lados positivos gracias a esa rigidez y también con otros negativos, con mucha presión hacia el niño, el adolescente, el estudiante, el trabajador, etc. Esa presión es lo que le hace ser mucho mejores, pero también para los seres que no son tan fuertes, etc., es un momento difícil para su vida. Entonces el ikebana ellos, debido a esta forma de ser que son muy introvertidos, muy tímidos, el ikebana, de acuerdo a la... No, olvídense de los 100.000 dólares, hay de todos los precios, ¿no? Un ikebana puede representar la forma que tú le pedís matrimonio a una persona o que tú le das agresadimiento por algo, etc. Entonces el ikebana pasa a tener... pasa a expresar lo que la persona quiere decir. Por eso hay especialistas en esto. El origami es increíble también lo que les gusta a los japoneses, el trabajo con papel. Ese es un papel, no son varios papeles y con papeles especiales y de todos los colores, etc., se pueden hacer este tipo de trabajo que son increíbles. Son los origamis, yo soy un desastre haciendo origamis, pero bueno, desde el famoso avioncito que uno hacía de chico o el barquito de papel, bueno, acá tenemos de todo un poco y es realmente un arte. Otra cosa que viene de China y no de Japón es el bonsai, pero los japoneses lo mejoraron y lo tomaron prácticamente como un arte. Es un arte. Algunas personas dicen que están mutilando a las plantas, a mí realmente me gustan mucho los bonsai y ellos lo cuidan muchísimo porque tomen en cuenta que los espacios en una isla como les conté, superpoblada, con las características geográficas, volcánicas y de montaña que tiene, realmente la persona necesita tener algo de verde en su hogar y el bonsai cumple esa función perfectamente, entonces es árbol pequeño, entonces se le va cortando las ramas para que no crezca de esa manera y es todo un arte que les gusta mucho a los japoneses, durante el viaje vamos a ver muchísimos jardines con bonsai que son espectaculares. Este es uno de los cruces más famosos de la ciudad de Tokio y del mundo porque como ustedes verán la luz verde en los semáforos se prenden todas al mismo tiempo o están todas en roja o todas en verde y la verde para caminar se puede cruzar en forma transversal en forma vertical y horizontal o sea en todos los sentidos al mismo tiempo entonces es increíble esta foto está sacada ¿saben de dónde? de un Starbucks del Starbucks de Shibuya ¿qué es Shibuya? lo que está enfrente que vemos donde tiene un edificio con ventanas aquí cuadradas esa es la estación de tren de Shibuya que también se hizo famosa en la película donde está el perro que espera a su dueño que nunca pudo regresar la película que interpreta Richard Sheer es muy famosa el perro la raza japonesa que se llama Akita ahí se encuentra el perro muy conocido acá tenemos otra imagen y si ya nos entramos metiendo en la ciudad de Tokio en el Japón moderno que realmente hoy en día es la ciudad más poblada prácticamente una de las más pobladas del planeta si encontramos el gran Tokio donde ya abarca a ciudades que antes estaban alejadas y que hoy en día forman parte del mismo conglomerado como por ejemplo el puerto de Yokohama entonces toda la ciudad de Tokio y los alrededores tiene más de 30 millones de habitantes algunos lo acercan a los 38 millones de habitantes del gran Tokio sin embargo a pesar de eso no es un lugar caótico para nada no es un lugar tienen excelentes medios de transporte público y desde Tokio algún día se puede ver esta famosa montaña que nosotros la vamos a ver más de cerca cuando ahora les voy a contar cuándo que es el monte Fuji que también es un volcán extinto en este caso y que corona a la ciudad de Tokio con sus nieves eternas acá estamos viendo un santuario Meiji estamos ya en la ciudad de Tokio como les decía el santuario Meiji de quienes son son de los sintoístas Meiji entonces es cuando se restaura al emperador cuando se restaura el emperador y se moderniza Japón esto que vemos acá es un Tori ¿qué es un Tori? es una puerta sagrada de madera donde se entra al santuario vamos a ver algunos que son muy conocidos acá estamos viendo uno en lo que le llaman Le Jams Elysee de Tokio donde hay todas las casas más elegantes todo muy enjardinado la gente a veces se pregunta Gonzalo qué limpio que está todo pero no logro encontrar una sola papelera no hay un solo basurero sí exactamente en la ciudad de Tokio no y en Japón en general no se encuentran papeleras debido a eso es que están mucho más limpios la gente lo que tendría que tirar uno saca un caramelo o lo que sea lo guarda y lo recicla en su casa o en su oficina y la basura tampoco se saca todos los días para afuera se saca cada tantos días porque se recicla de una manera que se puede hacer y pasan no hay contenedores en la calle como para uno va y tira la basura no es así y por supuesto que la basura se recicla y se hacen maravillas como las que voy a contar en unos minutos acá esta calle que se llama y no solamente la calle sino también el pequeño barrio se llama Omotesando las colinas de Omotesando son muy lindas ahí nosotros caminamos disfrutamos del lugar realmente es un lugar muy agradable todo lo que es Omotesando está cerca de Ginza otro barrio muy importante después voy a mostrarle fotos de ahí este es un templo el templo Sensoshi que está en la calle comercial Nakamise ahí incluso ahí a la izquierda a la izquierda de esta foto es uno de los almuerzos que nosotros solemos ofrecer en un restaurante que a mí me gusta mucho que tiene que por ejemplo uno puede comer no solamente sushi que conocemos aquí sino también tempura tempura es una de las cosas clásicas también para los japoneses el pescado es la base fundamental de la gastronomía japonesa acá otra foto de lo que es el templo de Nakamise donde se va entrando a la parte comercial hay de todo un poco ahora van a ver en la foto que les voy a pasar a continuación miren la cantidad de gente son todos puestos pero muy ordenados muy prolijos donde se venden souvenirs y de todo tipo de cosas hechos en Japón o sea no es traídos de China que la tienen enfrente no es hecho en Japón hay mucha artesanía también y también comestibles y comestibles también esto se llama la calle peatonal Nakamise es un lugar comercial muy interesante de Tokio este río se llama el río Sumida y lo increíble que están viendo acá es que esto es la nueva bahía de Tokio que ya tiene unos años y los cimientos de esta nueva bahía de Tokio están todos en terreno ganado al mar pero el terreno ¿cómo se logró hacer? se logró hacer poniendo utilizando la basura que se recicló durante muchos años de Tokio con la basura de casi 20 años 18 lograron hacer los cimientos de lo que construyeron los japoneses arriba que es en esta región del río Sumida que acá tenemos una foto nocturna que tenemos las grúas del puerto y luego les voy a mostrar en qué nosotros vamos a ir a conocer este lugar que también es muy lindo y que ofrece muchas cosas novedosas este es uno de los jardines que vamos a visitar en este caso muy cerca del Palacio Imperial nuestro hotel se encuentra frente a lo que es el antiguo y actual Palacio Imperial es un pulmón verde de la ciudad de Tokio que realmente es muy lindo acá cuando está el cerezo en flor que es en el mes de abril comienzos de mayo depende en qué lugar de Japón el problema es que uno nunca puede asegurar en qué momento porque siempre puede cambiar dos o tres días para un lado dos o tres días una semana diez días dependiendo cómo venga el clínico son fotos de entonces los jardines que se mezclan con los edificios modernos pero hay carpas el tipo de pez que hay en el tipo jardín japonés la jardinería japonesa está basada en lo sencillo y con poca cosa tratar de armar lo más bonito y destaca esto las pagodas por ejemplo que son de la influencia budista como vemos aquí en esta foto y acá este es el Shio Dome este es el lugar donde les contaba que nosotros nos montamos en un monoriel que lo que hace es bordear toda la ciudad toda la bahía de Tokio y una de las características es que no tiene chofer o sea es automático uno se sube y va parando por ejemplo en una de las paradas podés ver un edificio entero de lo que es Toyota Toyota con por ejemplo donde ven los autos antiguos de Toyota y también los prototipos del futuro que son realmente interesantes una de las cosas que nosotros más hacemos hincapié es decir bueno señores nosotros incluimos en nuestro viaje grupal a Japón que a propósito ya les comento que lo hemos trasladado para fines de mayo junio mayo junio del 2021 vamos a estar haciendo nuestro viaje a Japón y tenemos incluida ya reservada para mayo junio del 2021 porque Japón no paró la pandemia no lo hizo parar a Japón entradas para ver el torneo de sumo que es el deporte nacional japonés uno podría pensar y acá hay unas fotos de cuando nosotros fuimos de que qué aburrido ir a ver un torneo de sumo qué tiene de gracioso bueno le pueden preguntar a todos aquellos que han ido con nosotros y es algo fascinante por varios motivos primero lo que están viendo el estadio lo que es el lugar la cantidad de gente que hay como este después la propia pelea uno se va interiorizando de cómo es que este cuando presentan a cada uno de los luchadores se ven las peleas demoran a veces 30 segundos minuto 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 y medio son muy cortitas este incluso van van pasando una tras otra y además porque es uno de los pocos lugares donde ven al japonés transformarse el correcto japonés que vemos en el 99% del día en cualquiera de los lugares que nosotros vamos sea un restaurante sea el hotel sea un medio de transporte acá lo vemos diferente lo vemos gritando lo vemos alentando incluso tienen una una este una algo que hacen cuando cuando alguien vence al campeón que prácticamente es muy difícil hacerlo tienen unos asientos que tienen unos almohadones tiran todos los almohadones al resto nosotros sentamos en unas sillas muy cómodas pero los que están abajo cerca de donde está la plataforma donde ellos pelean que es redonda se sientan en el piso entonces tiran todos los almohadones al aire es muy divertido de ver estos luchadores de sumo que son prácticamente son o sea prácticamente los ídolos del pueblo japonés se alimentan en ese barrio que es donde está el estadio de sumo se alimentan en restaurantes que comen este tipo de comida que se llama el chanconabe el chanconabe obviamente que ellos se alimentan para estar así gorditos como están con muchísimos de estos platos muchas veces al día y mucho más pero en realidad es muy sano se comen como verán ahí hay camarones hay huevo hay vegetales otro tipo de carnes o sea no hay nada que nos guste la verdad que entramos generalmente los dueños de estos restaurantes son antiguos luchadores de sumo que una de las cosas que realizan es tener precisamente restaurantes de chanconabe es una experiencia muy linda ya a las afueras de Tokio vamos a ver este puente que es un puente colgante que se mueve y que es muy divertido para poder observar la vista desde este lugar que es muy linda y sobre todo una de las experiencias más lindas es cuando nosotros vemos y vamos a este lago que se llama el perdón este lugar que se llama Hakone desde donde podemos observar el monte Fuji monte Fuji que no es fácil de ver sin embargo las veces que lo hemos armado quedándonos noche en Hakone siempre hemos tenido la posibilidad de verlo o sea que dentro de lo que es el itinerario Batista Viaje que hacemos una noche en un lugar especial que se llama Río Acán nosotros lo podemos observar acá tienen lo que es el monte Fuji ahí con los cerezos muy linda foto esta es la bahía de Suruga Hakone es un lugar de bañario es un lugar que la gente va a relajarse no está lejos de Tokio por lo tanto mucha gente va por los fines de semana a pasar uno o dos días y sobre todo tiene el tema de poder digamos quedarse y vivir en un hotel típico japonés estar un día dos días vestidos y alojados en un lugar como si tuviéramos en el antiguo Japón por eso nosotros incluimos en nuestros itinerarios la noche en un Río Acán Río Acán qué características tiene acá tenemos un barco que nosotros navegamos por este hermoso lago donde miren acá a la derecha hay otro tori que está sobre el agua no es el tori más famoso que ya se los voy a mostrar en unos minutos pero es muy importante para todos los que son los sintoístas aquí en el lago de Hakone que está frente al monte Fuji en este balneario Hakone podría ser el punta del este de Japón por decirlo de alguna manera ahí nosotros nos embarcamos en un barco un barco pirata que navega el lago se llama Ashi y es muy bonita el escenario todo lo que es alrededor parece como si estuviéramos en Bariloche en Villa Langostura algún lugar así del sur de Argentina por ejemplo y este Río Acán son hoteles que están preparados para vivir al estilo japonés entonces nos dan un kimono nosotros nos vestimos de kimono estamos a la noche vamos a cenar al otro día desayunar todo con los kimonos y una de las cosas que tiene son los baños termales esta es una zona de actividad geotermal por lo tanto nosotros tenemos baños termales donde podemos disfrutar de un baño caliente que es el onsen el baño caliente entre las piedras o incluso en las tinas de la propia habitación o en baños que se encuentran dentro del propio hotel las tres son las opciones que nos dan depende como está el clima uno va al que mejor le parece para disfrutar del agua termal de la temperatura y de lo que es el lugar una de las cosas que vamos a hacer y acá viene un tema que lo voy a mencionar en más de una oportunidad no es novedad lo que ocurrió en Japón en la segunda guerra mundial un Japón que la explicación de lo que ocurre en la segunda guerra mundial la tenemos a partir de la restauración meijica después de la restauración meijica en 1860 70 lo que se produce en Japón es un ayornamiento que viene de la mano de lo económico de las fábricas pero también en lo armamentístico se transforma en un ejército fuerte que el primer ejemplo lo da en 1905 cuando le da literalmente una paliza a los rusos en la guerra ruso-japonesa de 1905 entonces a partir de ese momento prácticamente no participa en la primera guerra mundial pero sí es a partir del 30 invade China conquista la región del Manchukuo y otros lugares en China hace desastre Japón no cabe duda pero después sabemos cómo culmina el 7 de diciembre de 1941 hace los ataques sorpresivos a Pearl Harbor en las islas de Hawái y en la isla de Oahu y de ahí después de ese momento abarca prácticamente todo el sudeste asiático conquista Japón todo el sudeste asiático las Filipinas Vietnam Camboya Laos Malasia etcétera Indonesia incluso llega a bombardear Darwin en el norte de Australia en 1945 la guerra termina después de que se tiran las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki en agosto de 1945 tomen en cuenta que este pueblo que estaba destrozado en 1945 estaba humillado por todo lo que había sido la pérdida de la guerra de la segunda guerra mundial en pocos años después 19 años después en 1964 tiene la oportunidad de realizar los juegos olímpicos de Tokio que se iban a reiterar ahora en el 2020 que ahora pasaron para el 2021 ¿qué ocurre entonces en Tokio? ¿qué ocurre en Japón para los juegos olímpicos? inauguran en 1964 la primer línea Shinkansen que es la que estamos viendo en la foto el tren bala japonés se inaugura 19 años después de que había culminado la segunda guerra mundial que había destrozado la economía el país absolutamente este casi totalmente un país aniquilado en 19 años hace esto unos juegos olímpicos y un tren y el tren de alta velocidad además de todo el resto del crecimiento del país el milagro japonés que se llamó lo vemos en todos los lugares nosotros vamos a tomar en varias oportunidades el tren bala está todo incluido dentro de nuestros servicios las maletas grandes no viajan con nosotros para la comodidad y además porque es uno de los medios de transporte bueno mejores en todos los sentidos en comodidad en puntualidad yo el año pasado viví con el grupo que fuimos en mayo junio del año pasado vivimos algo que fue insólito nos bajamos en la ciudad de Kioto y todos los inspectores y los que trabajan en el tren bajaron a la plataforma del tren e hicieron una reverencia todo vestido con su uniforme con su sombrero etcétera porque habían llegado cuatro segundos tarde a ver si me explico lo que le estoy diciendo cuatro segundos tarde todo el tren pidió disculpas por el error de no haber llegado cero cero puntual al lugar que decía este otro tren que estamos viendo ahora es un tren panorámico que nosotros lo tomamos para adentrarnos en otro Japón nuestro itinerario no solamente va a la columna vertebral del Japón más famoso más conocido sino también nos metemos en otra región de Japón que nos permite disfrutar de paisajes increíbles como el que estamos viendo ahora porque nos vamos tierra adentro y atravesamos del este de Japón en la isla de Honshu al oeste de Japón en la isla de Honshu visitando Takayama y Kanazawa y entre ellos también otros lugares ¿qué es lo que estamos visitando? el Japón antiguo estamos viendo vamos a ver cómo vivían los samuráis vamos a ver cómo vivían los yogunes vamos a ver cómo vivía la gente cuál era su gastronomía cuál era su arquitectura estos lugares que están viendo son todos patrimonios de la UNESCO Japón no los puede tocar se arreglan totalmente vamos a ver las famosas casas de Shirakawa donde cultivaban donde cultivaban el gusano de seda rodeado de plantaciones del árbol de la morera secreto que junto con lo que conocían de los chinos también lo conocían los japoneses ferias lugares de artesanías todo eso lo vamos a caminar es muy divertido muy lindo de ver todo está en perfecto estado como decía mucha artesanía todo hecho por ellos no es mano de obra que viene de China esta muñequita que está acá que sale 800 yenes vendría a ser un poco menos de 7 hoy en día serían 7 dólares más o menos es una muñequita sin ojos que representa mucho lo del Japón posguerra cuando no se tenía dinero para nada y ni siquiera podían ponerle botones para hacer los ojos de la muñeca entonces se hacían de esa manera eso quedó como una costumbre y hasta el día de hoy se sigue haciendo esta es una representación que hay en Takayama que nos habla de los distintos tipos de casas de las distintas regiones de Japón algunas que tenían que ser construidas para poder soportar la nieve del invierno esa nieve fuerte etcétera por lo tanto como por ejemplo la isla de Hokkaido en el norte por lo tanto el ver cada una de estas casas como eran por dentro etcétera hasta no hace tantos años atrás es muy interesante también estas son todas fotos de esta villa que cada una de esas representan a épocas distintas o a regiones distintas de la cultura japonesa acá ya estamos en un lugar que es una exhibición donde pasan todos los carruajes que salen cada tanto donde llevaban antiguamente al yogún al señor feudal era una festividad que se hacía una o dos veces por año que tenía que ver con la religión y se llevaba no con animales sino con personas estos estandartes estos con palanquines podían llegar a pesar no sé más de una tonelada algunos de ellos entonces imagínense la cantidad de gente que tenía que poner el hombro para poder llevarlo durante un buen trayecto que demoraba la procesión realmente impactante y a mí esta es una de las cosas que más me gusta estas son las famosas casas de Shirakawago Shirakawago es una aldea antigua no es un lugar que se hizo para el turismo ni nada por el estilo es una aldea original donde nosotros vamos a caminar acá estamos sacando un punto panorámico luego el bus desciende y nos deja más cerca para venir caminando a toda esta región y acá en todas estas casas era donde se cultivaba el gusano de seda y de esa manera miren además todos los esto es lo que está alrededor son los arrozales los arrozales como saben Japón consume al igual que la mayoría de los países de oriente muchísimo arroz el gusano ¿por qué en el altillo? ¿por qué arriba? porque era donde guardaba la mejor humedad la hoja se le ponía el gusanito crecía para hacer todo el proceso luego se juntaban y se llevaban a otro lado donde se hacía el proceso del hilo donde puede llegar a tener un kilómetro y medio dos kilómetros solamente un nudillo de la seda ¿no? miren diferentes épocas pero estamos hablando de la misma región que se llama Gokayama esta por ejemplo lo que tiene está bien del invierno lo que tiene es va este el techo va prácticamente hasta el piso ustedes lo ven ahí en un quincho y acá estamos ya en la otra ciudad que es la ciudad de Kanazawa que es la única ciudad que vamos a estar dentro de lo que es el mar de Japón dentro de lo que es el océano en lugar de los mirando hacia el océano pacífico mirando hacia China o sea el único lugar del oeste de Japón que se visita algo que no es para nada normal esta es una ciudad que tiene dos millones y medio de habitantes y para Japón no es tan grande y es la ciudad más habitada del oeste de China acá es donde vemos esto que estamos viendo era la puerta de entrada al famoso palacio del Shogun de Kanazawa el Shogun de Kanazawa era muy importante era uno de los señores feudales más poderosos que tenía su ejército de samurái que tenía sus ninjas y que protegía una vasta región del este de Japón acá también hay casas antiguas restaurantes muy bonitos casas comerciales uno ahí se pierde dejamos tiempo para poder disfrutarlo porque realmente lo es así después también los jardines con diferentes formas allá están curando algunos árboles cuando tienen todo esto que ahora creo que hay otra foto que lo muestro es muy interesante la jardinería japonesa ¿no? cómo se refleja pero siempre sencillez y otra cosa salvo en algunos puntuales no hay mucho colorido se trabaja el verde de la naturaleza el verde o azul del agua y la roca gris esos son los tres colores que 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 sobresalen del resto en cualquier jardín japonés porque al igual como venían de la época también de la influencia de la filosofía de Confucio donde no está bien visto el alarde no está bien visto el hacerse ver por lo tanto en la sencillez está la delicadeza este es uno de los jardines este jardín es patrimonio de la UNESCO uno aprendió mucho tuve la oportunidad durante muchos años de acompañar a la sociedad de la rosa y el garden de Uruguay y de Argentina y con este muchas de esas señoras este hemos aprendido mucho acerca de la jardinería realmente fue un placer para nosotros compartir esa época con toda la gente que viajó con nosotros a Japón a China a conocer jardines y obviamente a conocer el resto de las de la parte cultural histórica arquitectónica de los países este es el castillo que decía del Yogun miren que bonito que es el blanco sobresale la piedra eran lugares de fortaleza eran lugares tratando de que sean lo más inestimables posibles por lo tanto no eran solamente para la vista acá estamos viendo las afueras también siempre con sus jardines donde siempre tiene que haber agua donde siempre hay plantas acuáticas a veces son nenúfares a veces es la flor de loto estas chicas que están acá no son este geishas una de las una de las de las modas que hay en Japón es que incluso en Tokio etcétera muchas chicas japonesas y a veces no solamente japonesas vienen de China de Corea se visten como geisha pero después que conocen una geisha que con nosotros la van a conocer no tiene nada que ver con las que caminan en la calle es muy difícil ver caminar una geisha por más que estén en los barrios donde ellas viven sobre todo en la ciudad de Kioto estas son las callecitas que les decía incluso en alguna una de ellas vamos a ver la casa acá visitamos la casa de un samurái que también tiene su propio jardín etcétera y que está muy buena es esta esta es la casa de un samurái o sea que que tenía que tener miren acá este detalle esta madera que está acá es crujiente y acá es el tatami lo que tenemos a la derecha ¿por qué el crujiente? porque siempre se dormía con un ojo cerrado y el otro abierto prácticamente el samurái este tenía muchos enemigos etcétera y la madera crujiente hacía que enseguida se sintiera el ruido y eso por eso en el palacio imperial de Kioto en los antiguos palacios imperiales de Nara todo lo que lo rodea todo lo que bordea y rodea el palacio es con madera crujiente para directamente que se sintiera bueno todo lo que es el arte para ellos es muy importante en este caso en seda además eso ahí lo tienen es un trabajo muy típico de ellos que a ellos les gusta mucho que es la pintura sobre seda ¿por qué? porque estamos en el lugar de la seda de mejor calidad de Japón que es esta región de Kanazawa y de Takayama dos ciudades vuelvo a reiterar que no son normalmente no se visitan y que con nosotros sí que lo hacemos ¿cuándo nos vamos? pero acá antes de empezar a hablar de Hiroshima que es un lugar muy especial les quiero contar que la primera vez que fui a Kanazawa las estaciones de trenes de Japón al igual que pasa en Alemania o sobre todo en Suiza son un lugar espectacular incluso de restaurantes y lugar para ir a comer que son fantásticos y siempre lo que hacemos en Kanazawa es vamos a comer los invitamos a una cena o a un almuerzo de sushi pero de una manera especial es un lugar donde tenemos que quitarnos los zapatos nos sentamos tienen asientos normales no hay que sentarse en el piso y el tema es cómo te traen el sushi el sushi no te lo trae una persona el sushi tampoco te lo traen un robot lo que te lo trae es el tren bala o sea en una cinta transportadora que trae el tren bala que trae el sushi tu pedido al lugar donde tú estás sentado es muy divertido y además un sushi de primerísima calidad que a la gente le gusta mucho uno de los lugares realmente más conmovedores de Japón es visitar la ciudad de Hiroshima pero lo que ustedes se puedan imaginar de Hiroshima denle una vuelta de 180 grados es una de las ciudades más alegres que yo he visto en Japón quizás por lo que ha sucedido hace no tantos años atrás no obstante por supuesto que nos muestran y que tenemos el museo de la bomba atómica de Hiroshima que es de los museos mejores hechos que yo he visto en mi vida un museo interactivo un museo que también en algunas partes es bastante cruel pero que nos muestra la realidad de lo que ocurrió en agosto de 1945 cuando el Elona el Elona Gay tirara la bomba desde el B-52 y está muy bueno cómo hacen la recreación con la tecnología de hoy en día de lo que es esa bomba atómica de cómo cayó de cómo digamos destruyó todo lo que destruyó y durante todos los años que quedaron las secuelas hasta el día de hoy de lo que fue la bomba atómica sin embargo y en esta parte todo lo que es el memorial al fondo vemos adentro del arco que estamos mirando ahora vemos la llama eterna pero además también algunos edificios que se dejaron expresamente si bien ellos no olvidan para no olvidar lo que ocurrió aquí en Hiroshima ven acá tienen ese edificio la bomba cayó exactamente explotó a 7 metros de distancia del piso sobre un puente que está enfrente donde estamos sacando esa foto hoy en día ese puente no existe obviamente y el museo ya le digo es absolutamente espectacular a mí me gusta muchísimo pero lo que viví en Hiroshima y todas las veces que hemos ido es alegría son lugares hay lugares comerciales totalmente techados para el último grupo si hay alguno que me está mirando recuerda donde compramos todos los los championes o zapatillas o zapatos de la famosa marca japonesa deportiva Axis que realmente es espectacular y desde Hiroshima enfrente a Hiroshima se encuentra la isla de Miyashima que esta isla es muy importante para la cultura y la religión japonesa ¿por qué? porque acá está el famoso tori que está sobre el agua que es una de las cosas más fotografiadas de todo Japón que es este tori este que le estoy mostrando este tori está hecho tiene más de 100 años este y y es muy grande es impactante y está en esta isla que es una isla comercial perdón es una isla sagrada pero que tiene muchos comercios este que tienen que ver con con souvenirs pero también con mucha gastronomía este que a la gente le gusta mucho los distintos tipos de sake ¿no? la famosa bebida este alcohólica japonesa la ceremonia del té tiene es una de las cosas que no puede faltar en un itinerario de Japón nosotros el año pasado logramos algo único que fue hacer la ceremonia del té en un templo budista que cerró exclusivamente para nosotros y lo que siempre hacemos nosotros es que viene una maiko ¿qué es una maiko? es una aprendiz de geisha donde nosotros la vamos a ver bailar donde la vamos a ver cantar la vamos a escuchar cantar y también vamos a poder hacerle preguntas imagínense tener a una futura geisha y ustedes pueden preguntarle todo lo que quieran y vemos además cuál es su maquillaje cuánto tiempo demora en hacer todo eso pero lo importante además de eso es que vamos a tener una maestra de ceremonias del té muy estricto una señora ya con sus años que explica paso a paso los movimientos de cómo tiene que ser preparado el té y luego vamos a saborear y degustar uno de los más ricos té que nos pueden hacer en el lugar acá tenemos algunas fotos de bueno cuando te lo ponen cómo lo tenés que agarrar todo eso te lo van explicando para entender y además cuál es el significado de cada uno de estos detalles que estamos hablando cada instrumento que estamos viendo aquí juegan un rol importante dentro de lo que es la ceremonia del té acá estamos viendo esto después si la quieren ver en YouTube la charla pueden pausar y ver esto que estamos poniendo donde dice cada detalle qué es lo que significa cuál es cada instrumento de la ceremonia del té y acá ya estamos en la ciudad de Kioto la ciudad de Kioto es una de las de las ciudades más importantes de Japón antigua capital como ya les he contado a mí me gusta muchísimo es un lugar donde uno disfruta mucho Tokio es otra cosa no tiene nada que ver con esto Tokio a mí me encanta es una de las ciudades más lindas que conozco en el mundo pero Kioto es el antiguo Japón el Japón de los templos de las construcciones antiguas del Japón ancestral que también interesa muchísimo y que es muy lindo vamos a estar visitando templos sintoístas templos judistas y algunos en especial donde sobre todo uno lo puede disfrutar muchísimo donde fue filmada parte de la película Memorias de una Geisha una película fantástica que refleja además la época de la segunda guerra mundial y posteriormente del conflicto de cómo era la sociedad japonesa en aquel entonces miren las vistas que se tienen a la ciudad de Tokio no es una ciudad con edificios elevados si la de al lado que prácticamente se está que hoy en día no hay distancia al igual que le pasa Tokio con Yokohama le pasa a Kioto con Osaka la ciudad de Osaka que es donde tiene el famoso el famoso aeropuerto que queda sobre en una isla en el medio del océano pacífico estas son calles peatonales donde hay un restaurante al lado del otro pero pueden comer tanto de comida japonesa como comida internacional restaurantes franceses italianos y lo que tiene que cuando uno pasa de esa foto que ustedes tienen ahí cuando pasa hay un tono unas terrazas que sobre pilotes están sobre uno de los ríos más importantes de Kioto este barrio que se llama Igashiyama es muy bonito miren esos techos miren la decoración observen realmente es un lugar que vale mucho la pena nosotros dedicamos mucho tiempo y disfrutamos con nuestra cuenta este lugar además de con nuestra vida la guía que nosotros tenemos en Japón que siempre va con nosotros se llama Mariko Mariko es una señora bueno sensacional en todos los sentidos ya tenemos una amistad muy grande con Batista Viajes no solamente conmigo con Alicia con Marcelo actualmente nos llevamos fantástico bueno acá también tienen ahí claramente les dicen en japonés lo que es cada cosa miren qué bonito todas estas las artesanías son muy muy dedicados en cualquier cosa que el japonés haga es una sociedad que en ese sentido en lo particular admiro muchísimo por su capacidad de reconstruirse por su capacidad de salir adelante y este quizás es el el famoso templo del oro que es es una de las fotos más importantes que se saca en Japón está dentro de lo que es el antiguo palacio imperial de donde estaba el emperador japonés durante la época que Kioto era la capital anterior al shogunato estamos hablando acá estamos hablando bueno acá imágenes que están retratadas en dentro de estos templos en este caso es de uno de los primeros del primer shogun choritomo este es el castillo de Nisho otro lugar increíble porque además también nosotros vamos a visitar Nara que es aún más antigua que Kioto miren lo que es ese techo lo que son las paredes acá les decía que está todo en tatam y está todo con madera crujiente en los alrededores parecidamente para avisar como una alarma los techos las columnatas la madera como está decorado es realmente fantástico miren que bonito como está cada detalle que ustedes pueden ver a ver la grulla los cisnes los tigres dragones y todo lo que tiene que ver con ese sincretismo que se da entre el budismo y el sintoísmo este es un marcado que también está en Kioto los japoneses no son como los chinos para nada no es que se comen todo como los chinos ni tampoco son de comer comida muy picante o sea este el japonés la comida japonesa va a ser carnes verduras mucho arroz este no comen pan no comen harinas pero si comen arroz etc aunque hoy en día en Japón se come absolutamente de todo lo que si miren las presentaciones la fruta en forma individual lo que si en Japón es un lugar que no es para nada barato aunque en los últimos años eso ha cambiado porque bueno aparte porque en nuestros lados también se han carecido las cosas y porque Japón también se ha baratado acá hay mucho de todo lo que es tempura también y otro tipo de alimentos pulpitos lo hacen de una forma diferente no como los gallegos la gastronomía japonesa vuelvo a redecir no solamente el sushi hay un montón de cosas no solamente el tempura también están las planchas donde un delantal y le cocina delante uno y la carne con piedras calientes o con plancha caliente es muy divertido también muy rico estos son otros templos este es un templo que está en Nara depende de la época era tenía más influencia o budista o sintoísta no tiene lo que es la perfección de la jardinería japonesa en todos los de cuidado este de sus de sus árboles de sus plantas de cómo combina con esa arquitectura acá hay ciervos que están este digamos caminando en el medio del camino este en el medio de acá de la visita nuestra estos son unos santuarios todo esto es el mismo complejo tienen que bonito de esas flores que son verdad no recuerdo el nombre como vicinas algo del estilo ahora les voy a mostrar una de las fotos finales de Japón para después hacerle un pequeño resumen de Taiwán que es la extensión de nuestro viaje y acá culminamos la parte de Japón con este famoso con este famoso templo de los mil toris o de las mil columnas donde ella va corriendo al final de la película memorias de una geisha que es tan interesante Japón es una civilización que en lo particular admiro muchísimo este por cómo se han podido desarrollar por cómo se han podido este a pesar de las condiciones geográficas a pesar de 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 los bueno de los conflictos que han tenido etcétera es una sociedad admirable es una sociedad colectivista donde por eso también funcionan todos de una manera bueno diferente ni mejor ni peor diferente a nuestra sociedad en el caso de Taiwán es una isla la isla la antigua isla de Formosa acá tenemos el Taipei 101 que trata de imitar lo que es una una caña de bambú este que es el edificio emblemático de Taiwán de lo que es la República de China acá tenemos el mapa donde tenemos Taipei la isla antigua de Formosa y enfrente a Fujian y a la región de China que realmente es fantástica lo que es fantástico es esto es el edificio el Taipei 101 que imita a esa caña de bambú Taiwán obviamente con su historia tiene la más reciente quizás es lo que más conocemos todos pero Taiwán supo ser colonia portuguesa cuando se le llamó Formosa por los portugueses supo también tener dominio español durante un tiempo cuando el Galeón de Manila empezó a llevar la mercadería desde China a través de las Filipinas que era colonia española la primer parada era la isla de Formosa para luego ir por el norte hacia el océano pacífico tratando de llegar en aquel momento a lo que era la bahía de Acapulco desde Acapulco se llevaban por tierra las mercaderías hasta Veracruz y desde Veracruz por el Golfo de México y todo el océano Atlántico hasta el puerto de Sevilla y de Cádiz de Cádiz y después Sevilla llegando al Guadalquivir eso era más cercano y más seguro que ir desde Oriente a través del océano Índico luego dar la vuelta a África para llegar a Europa pero claro lo que más conocemos de Taiwán es el hecho de que fue donde se exiliaron el gobierno de la República de China luego de que se formara la República Popular de China de la mano de Mao Zedong cuando el Comitán lo que era el partido nacionalista creado por Chiang Kai-shek y anteriormente por su suegro que era el famoso doctor que vivía en Japón que era Sun Shat-sen el doctor Sun Shat-sen crea el Comitán pero luego muere y queda su su yerno que es Chiang Kai-shek y Chiang Kai-shek lo que hace después de perder la guerra civil contra Mao Zedong y las fuerzas comunistas lo que hace es emigra digamos huye hacia Taiwán e instala la capital de la nueva China en Taipei con el apoyo a los Estados Unidos con el correr de los años y sobre todo a partir de 1972 la historia de Taiwán cambia completamente porque a partir de las nuevas relaciones internacionales entre Richard Nixon en el 72 con Mao Zedong cambia completamente todo y a partir de ese momento Taiwán comienza a ser perseguido tal es así que en la década del 80 prácticamente todos los países comienzan a tener relaciones diplomáticas con la China comunista y abandonan porque era condición que ponía la China popular de abandonar a Taiwán excepto Paraguay que hasta el día de hoy sigue teniendo relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán prácticamente el resto de América no tenemos relación con Taiwán desde el punto de vista diplomático no quiere decir que tengamos mala relación pero debido a que el gigante de al lado no le interesa que tengamos relación la mayoría por temas comercial y económicos no la hacemos el desarrollo de Taiwán ha sido fantástico es un país súper moderno con una economía brillante al igual que Japón ahora conté es uno de los modelos a seguir en cómo trató todo este tema del coronavirus teniendo en cuenta que la gran influencia que tiene China sobre Taiwán sin duda porque están abiertas las fronteras entre ellos desde hace ya muchos años y el comercio también y una de las cosas que más y aquí vemos una bandera de cómo es la bandera de Taiwán de la China de la República de China una de las cosas que a mí me gusta muchísimo también y es uno de los puntos principales del viaje a Taiwán es el Museo Nacional de Taiwán ¿por qué? porque hay que decir las cosas como son porque Chiang Kai-shek se trajo todo o la mayor parte de los tesoros de los museos y de la ciudad prohibida de Beijing se los trajo para Taiwán entonces si uno quiere ver lo mejor de la ciudad prohibida en cuanto a las cosas que se llevan están en Taiwán obviamente la infraestructura todo está en Beijing como ustedes ya saben acá la combinación entre lo antiguo y lo moderno de todo tipo Taiwán es en ese sentido similar a Seúl es similar a Tokio es similar a Osaka es similar a Singapur no sea súper moderna pero además la isla de Formosa la antigua isla de Formosa tiene lugares muy interesantes a pocos kilómetros de Taipei por lo tanto no es necesario que nos alojemos en otro lugar sino que lo hacemos desde Taipei por el día vamos a ver formaciones rocosas sobre el mar que tiene además unas vistas preciosas incluso tiene playas muy buenas que son realmente dignas de poder observarse acá parecería que estuviéramos en otro lugar pero son realmente muy importantes miren esa formación millones de años que han pasado por ahí el viento y el agua que han dejado estas formas antojadizas que son increíbles miren y parecían como champiñones no sé como hongos por la noche también obviamente la cultura china pero muy moderna lugares de paisaje de naturaleza una combinación muy linda que nosotros vamos a hacer y que realmente a la gente le gusta mucho para combinar con Japón porque realmente ya conocen otros lugares de oriente y si no es un primer acercamiento hacia oriente que realmente lo recomiendo les agradezco entonces la atención y nos estamos viendo el próximo jueves con la charla de la parte 2 de la historia de Rusia muchas gracias 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 por ver el video.